Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén todos muy bien. Un saludo aquí José y Mateo, mi compañero de Atacur. Les vamos a demostrar cómo se juega esta experiencia, que lo que buscamos es que las reuniones sean mucho más interactivas, que haya mucha más dinámica. Eso lo hacemos por medio de un cajú. Digamos que aquí podemos personalizar el fondo, podemos, no sé si escuchan también el sentimiento sonidito, podemos ajustar los loguitos, podemos ajustar las preguntas que se van a tener, podemos, digamos que jugar mucho con estos espacios. Y entonces, ¿cómo se va a tener en las transmisiones? Lo que hacemos es obviamente compartir la pantalla para que las personas puedan ver las preguntas. Este está compartiendo la pantalla, y ya Mateo va a ver. Y ya las personas ingresan con su celular, que es más Mateo, mostrarnos cómo está ya desde el campo. Va a ingresar acá para que podamos, pues ahí viene en la parte de arriba hasta el fin del juego, ingresar acá para que podamos, pues la aplicación fue directamente de la página, ahí ya tiene unos datos que es que nosotros vamos a participar, para jugar y participar. Y ya vamos a poder jugar. Aquí ya tenemos los dos participantes que tienen, aquí van a tener los participantes en total, entonces ya cuando lo voy a empezar, ahí vamos a participar. Van a aparecer las preguntas en este lado, y la persona paníbre, la primera pregunta, ¿cuáles son los números de la bandera de Bogotá? ¿sale? Listo, invito a responder, no espero más que, no espero que su compañero responda, listo, listo hasta allá, listo, la siguiente pregunta, y así podemos ir, ya más hijos, no hay tiempo que su punto, listo, listo, la siguiente pregunta, ¿quién en el año se fundó Santa Fe o Bogotá? ¿no es esto? 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 a tener cada una de las preguntas, listo, y aquí ya, me he hecho un mateo, participo en tu madre, y así sucesivamente, es una experiencia, donde se va a poder divertir, donde las personas para poder divertir, si se va a poder, un chorro de que vedo, listo, y yo voy a hacer ese ranking de participantes, esto es básicamente lo que le queremos mostrar, pues con la experiencia, espero la disfrute mucho, y cualquier duda que tengan, se puede contactar con nuestros comerciales, ya saben que se puede personalizar mucho el juego, se puede personalizar las vistas que se van a tener, se puede personalizar el equipo de juego también, pues cualquier duda que tengan, se puede contactar con nuestros comerciales, muchas gracias Mateo, una reunión, muy interactiva, hasta luego. ¡Gracias!